Hola a todas mis amigas y mis amigos del mundo de la moda y del diseño. El día de hoy te quiero enseñar a patronar falda media campana de tres capas. Así que si quieres hacer esta falda, sigue mirando el video hasta el final para que hagas tu propia falda. Vamos a la acción. Son tres capas. Una capa, dos, tres capas. Una falda de tres capas. Vamos a confeccionar y pon mucha atención. Para hacer este modelito, lo hice aquí un dibujo con un esfero. Cintura, contorno de cintura 72 y largo de falda 60. Voy a empezar trabajando con la falda larga. Total 60. Aquí vamos a hacer la segunda capa de 40 y la última de 20. 60, 40 y 20. Ya vamos para esta falda. Entra dos metros y medio de tela. Totalmente la tela. Lo vamos a doblar de esta manera para hacer una media campana. Vamos por el largo. Empezamos a medir 60 de largo considerando uno de costura del dobladillo y uno de arriba serían 62. Considerando ya las costuras. Miden primerito. Desde el filo, 62. Ahora, para sacar el contorno de cintura, en esta falda media campana tenemos que hacer la mitad, trazar la mitad de la cintura. Pero, consideremos que esta falda viene cruzado. El de abajo vendría así. Voy a señalar. El de abajo vendría por acá. Y este vendría así. Entonces, yo estoy considerando. La mitad de la pretina es aquí. Voy a poner 12 centímetros para cada lado. Voy a aumentar. Voy a aumentar 72. Más 24. Considerando 12 para cada lado. Sería 24. Total 96. Para sacar el triángulo, esto y para que ustedes no estén rompiendo la cabeza, ustedes dividen para 3. Me sale 32. Estos 32 representan esto. Siempre se divide para faldas, medias campanas dividido para 3. En medias campanas. Me salió 32. Entonces, ustedes van a dejar. Aquí está 62. Largo, 62. Ahora, de los 62, vamos a medir 32. Esto es para sacar la mitad de la cintura. Aquí está. Coge. 32 me da aquí. Sí. Ahí me da 32. Entonces, ahí vamos a doblar. Donde me da 32. Eso depende de las cinturas. Este es de contorno porque este viene cruzado. Pero si no tiene nada de cruzado, no tienen que aumentar. Hacen justamente de 72. Vuelvo y repito. Vuelvo y repito. Previo a esto, yo le señalé el ovillo. Aquí tiene unos huequitos. Las telas, a los filos tienen ese huequito. Voy a volar esto. Entonces, largo de falda, 62. Para sacar en falda, medias campanas, vamos a sacar la mitad de la cintura, que es 72. 42, más 24, 96. La mitad de 96 es 48. Entonces, me tiene que dar desde la línea donde va a ir el cierre, porque aquí voy a poner cierre. Tiene que darme 48 de esta manera. Entonces, me salía de aquí, del largo de la falda acá, 32. Y también vamos a marcar de aquí por el lomo, 32. Vamos de esta manera, 32. 32. 32. Aquí me tiene que dar total 48, para que no estés... Ahora, hay otra forma. Coges los 48 y lo haces de esta manera, que te va a dar igualito. Ahora, vamos a marcar desde este punto, donde marcamos a este punto recto, la mitad. Es 23, voy a poner otro color de tiza, ¿sí? Vamos acá, 62. ¿Qué me da por aquí? 62. Ya, ¿sí? Ahora, igualito. Voy a coger de esta, de donde me dio el largo total 62. hasta acá, tiene 133 en línea recta. Doblas la mitad. Que me da aquí. Ahora, aquí voy a hacer una rayita, para que tú, para poder explicar el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esta rayita? ¿Ya? Ahora, te voy a explicar. Acá atrás, voy a mandar el cierre, la parte de atrás. Esta es la falda de atrás. Aquí, en esta rayita amarilla, serían los costados de la falda. Serían aquí los costados. Esto sería la parte delantera. Pero, consideremos que la falda tiene este corte, que se ve la pierna, ¿sí? Tiene un corte así, inclinado, redondeado. Eso lo vamos a hacer. Entonces, esto es delantero. ¿Sí? Vamos. Entonces, cogen esto así. Ya te va a dar medidas, ¿sí? Sí. ¿Ya? Ahora, del filo de largo total, vas a subir 27 centímetros. Subes 27. Esto. ¿Sí? Subes inclinado así, 27. Para que empieces a redondear. Sería desde los 48 centímetros. Acá bajas casi recto, y aquí empiezas a meter un centímetro. Llegas a los 27 inclinado. Marquemos 34 y marquemos 54. Y aquí, acá, 34. Subes 10 centímetros. Sí. Anotemos 10. Aquí sería 27. 27. Aquí, 10. ¿Sí? Desde acá, acá, 34. Acá le puse a esta medida 54. Subes 3 centímetros de aquí, 3. Desde el filo 3, del filo de la falda 10. Entonces, inclinado 27, de aquí a acá, era 48. Y redondeas. Bajas recto, metes uno. Pasas por el 27, pasas por donde te dio los 10, pasas por donde dio los 3, y llegas a la mitad. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos a cortar. Estaría lista la falda. Está incluido costuras y ya dobladillos. Entonces, vamos. Paso por los 27. Paso por los 10, que me dio 34, 10. Paso por el 54 y subimos 3. Y llegamos a largo 62. Voy a volar este un centímetro, porque tiene huequitos la tela y aquí todo el largo 62. Listo. Tenemos la primera capita de la falda. Vamos por la siguiente. Este es el pedazo que le corté la primera falda y de allí jalamos. ¿Sí? Ponemos ahí al filo y empezamos. Con la segunda parte de la falda. Empecé yo siempre, recuerden que yo empecé por la falda larga. La primera, yo la digo la falda larga, después sería la segunda. Y la tercera pieza. Vamos. Ya está cortada esta. Vamos por la siguiente. Largo de falda 40 más 2 de costura sería 42. Y vamos a poner desde el filo 42. ¿Sí? El contorno de cintura este es 72, pero acá vamos a dejar menos el cruce. Ya no de 12, sino de 8, 8 a cada lado, 16. 72 más 16, 88. Dividimos para 3, 29,3. Pero solo voy a trabajar con 29 números enteros. ¿Sí? 29. ¿Ya? ¿Siempre con números enteros? Siempre pongan números enteros porque al rato que uno se corta, el redondeado siempre cede. Entonces no hay necesidad. Ya, entonces me da 29, 42, 29, subimos de acá 29, ponemos, igual acá está el ovillo, separamos uno porque eso va a volar y me da 29 aquí. Entonces, jalamos la telita, acomodamos, ahí, es como que estás cortando tres faldas con diferentes largos. Ahí, dejemos igualito, ahí, perfecto. Ya, voy a hacerla, voy a volar esta línea de ovillo. Esto se dice los filos ovillo. Bueno, aquí, yo lo llamo así, no sé si en tu país llamarán así. Donde están las letritas, donde, ya, perfecto. Entonces vamos a poner todo alrededor, 29, 29, 29, así trazas directamente a la tela. ¿De ese lado para no desperdiciar? Ajá, para no desperdiciar porque aquí te sale. Si no, no te alcanzaría los dos metros y medio, tendrías que comprar. Si quieres sacar un solo largo, te entra más tela, pero todos los pedacitos hay que aprovechar. Ya, 29, todo esto es 29, 72 más 16 me da 88, que es decir, la mitad de 88 me tiene que dar 44. Exacto. Ahí está, exacto, 44. No dejo valores para el cierre porque cortamos, se debe y me queda perfecto para el cierre. ¿Ya? Ahora, vamos a marcar largo de falda. Es aquí. Largo de falda, 42. Vamos a hacer igualito. El mismo procedimiento que hiciste con la falda número 1, el mismo procedimiento con la falda número 2, la segunda capa. Ya, te voy a explicar el mismo proceso que trazamos con la primera falda, vamos al segundo, pero ya lo hice previamente. 42, todo esto, 42, 42, 42 y 44. Ahora, para sacar el redondito esto, ¿sí? De la largo total, 42 hasta acá, 33. Marcas 33, ¿sí? Subes 33, ¿sí? Hasta donde me da aquí, 33 centímetros. Inclinado, de esta manera, 21 centímetros. Desde el lomo para acá, marcas 30 centímetros y sube 7 centímetros que me da aquí y 21 me da acá. Entonces, haces de este redondeado. Pasas por el 21, por el 7 y llegas a la mitad de la falda. Para marcas de acá a la mitad y aquí a acá a la mitad y llegas. Y vamos, está listo para cortar. Esta es la segunda falda. Disculparán porque aquí por mi barrio pasan haciendo propagandas de venta, músicas, de todo tengo. Y así voy a terminar a cortar. Ya, ya corté la segunda capa. Ahora, este pedazo, el pedazo más ancho, lo vamos a doblar de esta manera. Vamos por la tercera falda. En esta, la tercera falda, la tercera capa, consideremos que esta falda no tiene cruzado. Este tiene una separación. Entonces, yo estoy dejando una separación de 6 centímetros. ¿Sí? Entonces, esto sería 72 menos 6. Ya no sería más, sería menos. 72 menos 6 me da 66. Para sacar el triángulo, lo divido para 3, me sale a 22. Entonces, voy a poner 20 más 2 de costura, 22 de largo de falda. Empezamos por aquí. Desde el filo, aprovecho yo los filos. 22 largo de falda. Y para sacar el triángulo, es 22 centímetros. Entonces, subo de 22, aquí voy a volar y pongo para acá 22 y pongo acá 22. Entonces, voy marcando desde este punto donde hice la X, 22, 22. Y el mismo procedimiento con el, con la primera, la primera y la segunda falda. El mismo procedimiento voy a hacer aquí. Esto sale como una faldita bien pequeñita. Ya, esta es la tercera faldita. Acá, la mitad me tiene que dar 33, ¿sí? Largo de falda 22. Para este igual subíamos 22 centímetros, 22. Sacamos el redondeado. Me da, al medir acá, me da los 33. Exacto. Ya, subimos del largo total de acá 19 centímetros. Hasta aquí recto y de aquí empezamos a abrir. Inclinado 10. Desde el largo para acá, 15 centímetros. Me da aquí y de aquí subimos 3. 15, subimos 3. Entonces, bajamos recto. Al 19, inclinamos, pasamos por los 10. Pasamos por los 3 y llegamos al largo 22. Y cortamos la falda. Y voy a proceder a cortar. Sería la tercera capa. En todas, mejor dicho. En esta, dobladillo, pañuelo, dobladillo, pañuelo, dobladillo. Voy a empezar con eso. Después voy a enseñar cómo pegar el cierre. Bueno, aquí está ya cosido el dobladillo, pañuelo. Ahora, vamos a separar 12 centímetros del filo. 12, 12. La primera pieza, la segunda, 8, 8. Y la tercera pieza la tenemos lista acá. Ahora, empezamos. Como ya está hecha la señal. El cruce viene de esta manera. Viene de mano derecha hacia la mano izquierda. Entonces, aquí está los 12 y los 12. Entonces, vamos a poner ahí. Ponemos con un alfiler. Aquí. De la pieza y ahí queda el cruce. ¿Sí ven? Ahí queda el cruce. Ahora, la segunda pieza. Vamos a poner este. De esta manera. Aquí tiene que estar los 8 centímetros. Los 8 centímetros. ¿Sí? Ahí. Y la otra hasta acá, los 8. Entonces, vamos a poner el siguiente alfiler. Ahí. Pasamos una puntadita. Voy a pasar ahorita la puntadita de aquí a desde acá. Los 16 centímetros y los 24 centímetros. Voy a coser este pedacito. Unido. ¿Sí? Ahora, también la otra pieza. La segunda unido. Este es el centro. Y de aquí del centro le separé 3. 3. Señalado. 3 centímetros. Donde vamos a poner la tercera capa. ¿Sí? Vamos a poner aquí. La tercera capa. De los 3 centímetros. Ahí. De los 3 para acá. Le voy a unir las 3 piezas ya. Así. ¿Sí? Las 3 piezas. Y para acá. Lo voy a unir. ¿Sí? A máquina. Cosé las 3 piezas. Y listo. Y ahí ya vamos. Para pegar la pretina y al cierre al último. ¿Ya? Una vez que ya le uniste las de los 18, 24, le unes las 2 piezas. Las 2 falditas en la cintura. ¿Sí? Y acá de la mitad le señalaste 3 a cada lado de los 3. Le pones la parte. La última. Capita. Le unes alrededor de la cintura. Y le vas a coser al costado. De la línea de cintura. Le coses a 1 centímetro hasta 28 centímetros de esta manera. Así como te hago así. Coses así. Y así. Y después sube 7 centímetros. 7 y medio. Perdón. 7 y medio. Y vas a señalar aquí. Y de acá le coses la otra pieza. Tomando en cuenta que a los dos lados tiene que permanecer la misma distancia. ¿Sí? Tiene que quedar la misma distancia. Tiene que quedar acá. Aquí quedaría 19 y medio. ¿Sí? Entonces aquí ya está señalado. Ya le señalé 19 y medio. 28 me da aquí. ¿Sí? 28 centímetros. Ya le cosí. Al coser siempre se va como que encogiendo. Ahí es donde señalé. Aquí 7 y medio. Y aquí voy a unirle esta piecita. Ahí. De 7 y medio acá. A coser. Y a coser hasta acá. Que queda esto separado 6 centímetros. Aquí queda una separación de 6 centímetros. Que aquí es el centro y separación. ¿Ya? Una vez que está hecho esto cosido. Ahí ya voy a pegar la pretina. Que ya tengo puesto el pellón. Aquí está. Le pego la pretina. Y una vez que ya está pegada la pretina. Procedo a pegar el cierre invisible. Listo. Está planchadito. Ya. Planchadito ahí. Puse desde acá. Señalé 18 centímetros de la segunda capita 18. Hasta aquí voy a pegar el cierre. Voy a pegar el cierre desde el filo de la pretina hasta acá. Aquí donde estaba la primera señal que hice. Aquí le hice un piquete y paseo verlo. Paseo verlo. ¿Sí? Del piquete. Alrededor de la pretina. No lo voy a doblar porque está capas. Tres capas. Está gruesito y no quiero. Igual acá está el piquete. Pasado verlo. Ahora. Para esto yo utilizo un pie de pegar cierre normales. No de cierre invisible. ¿Por qué? Porque son gruesos. Y ya te voy a explicar el por qué. Cerre de 30 centímetros. Cerremos la costura a un y medio. Está así. Aquí voy a pegar el cierre invisible. Cogemos de esta manera. Va a ir acá pegado. Así. A ver. Este es el derecho. Ahí. Entonces esto va a ir así. Entonces. Cojo. Aquí está. Bajamos como un centímetro. Porque aquí voy a mandar un gafete. Del remache que tiene. Un centímetro. Casi uno. Ahí. Como unos 7 milímetros. Bajamos. Y voy a pasarle. Una costura recta acá. Ahí. Queda como que. Viendo la overlock. Esto es para que no se te mueva. Cuando tú pegues el cierre no se te mueva. El cierre. Hasta. Este punto. Hasta aquí le voy a coser. Lo remato y lo saco. No lo pego con el cierre invisible. Como es. No lo voy a pegar con el pie de cierre invisible. Porque el pie del cierre invisible. Le pega bien pegadito. Y en las. Donde hay costuras. Al rato que uno sube el cierre. Se atranca. Y no sube. Y se daña el cierre. Por ese motivo utilizo este pie. Que es de pegar cierres normales. Este. Específicamente este modelo. Lo voy a hacer cambio. También tengo un video explicando como pegar cierres. Lo puedes buscar para que aprendas. Como pegar el cierre. Una vez que ya está hecho el cambio. Entonces vamos. Pones. Aquí. Si. Ahí. Pegadito. Ahí. Con tu dedo. Con tu dedo. Lo vas bajando. Esto que está acá. El diente. Lo bajas así. Lo rematas bien. Lo bajas. Y lo vas cosiendo. Normal. Si. Hasta donde está rematado. Hasta ahí. Lo rematas bien. Y sales. Entonces. Aquí no voy a poner ojal. Ni botones. El cierre va a ir. Hasta el filo de la pretina. Si. Ahora. El mismo proceso. Al otro lado. Abro. Ahora. Para que no se te vaya. Descuadrar. Subes el cierre. Y vas a señalar. Con una tisita. Con una tisita. Donde está esta costura. Por ejemplo. Eso para que te guíes. Igual ya está. Cocido. Para que no se te mueva. Pero. Para que te guíes. Ahí. Porque una vez que pegue. Debe quedar las mismas distancias. Las costuras a la misma distancia. Aquí. Ahí. Ahí. Sí. Señalado. Ahora vamos por el otro lado. Bajamos el cierre. Déjenme acomodar bien bonito. Ya. Vamos. Esto da. En la línea. De la pretina. Ahí. Acá entonces vas a rematarle. Primero le coces el cierre por un ladito. Sí. Pasas por ahí. Sí. Ustedes preguntarán. ¿Por qué? Primero pega el cierre y no cose la falda. Ya te voy a explicar el por qué. Esto. Tiene que coincidir aquí. Está perfecto. Entonces no te va a salir descuadrado. Ni chueco. Ni nada. Te va a salir bien. Y no tienes que estar zafando y volviendo a coser. Lo rematas hasta la señal donde te dije que vamos a pegar el cierre. Ahora. Como ya lo tienes bien rematadito, ajustado a la primera costura, vamos por la segunda. Entonces, miras con tu yema de dedos y lo rematas de ahí. Y de ahí lo coces. Entonces ya no se te mueve el cierre. Con esta puntada de seguridad ya no se te mueve. Y lo pegas de una. Y no tienes que estar zafando de que te salió el chueco. Volver a zafar, volver a poner. Listo. Como de bonito, ahí está. Y ahí voy a subir el cierre. Está ahí. No debe quedar tan pegadito porque ahí estas costuras se atranca. Ustedes se atranca en las costuras y el cierre se daña. Entonces, para que no se dañen, no tan pegado. Ahí está. Perfecto. Ahora, aquí voy a coser este pedacito. Vamos a dar la vuelta así. Vamos a coger de esta manera. Estiramos bien bonito. Esto es porque son capas y capas de. Que esté bien estirado esto. Acomodan bien lindo. Ahora sí. ¿Dónde es el último remate ahí? Estiramos bien bonito esto. Estiramos bien. Y aquí lo vas a poner. Ahí. Por eso es ese pie. Lo ajustas ahí. Lo igualas bien y lo remates. Y lo vas a coser hasta donde tú hiciste el piquete. Hasta ahí está la señal. Hasta ahí hice el piquete. Lo rematas bien. Y. Lo sacas. Voy a darle la vueltita a la falda. Queda así. Hasta aquí está el cierre. Voy a abrir. Hasta ahí está el cierre. Y acá ya está cosido este pedacito. ¿Sí? Ahora vamos a coser por separados. Para que quede este suelto. A ver. Y vamos a coser así. Así. Para que quede sueltita la faldita, ¿no? Pues vamos acá. Aquí está el piquete. Pones ahí al filito. Acá lo vas a rematar. Lo rematas bien. Una. Ahora el mismo. Como está aquí el piquete. La otra tijera. Hasta el filo de la costura. Donde empezaste, ¿ya? Lo mandas para atrás. Y lo coges del otro. Esto lo escondes bien bonito para acá. Lo jalas bien lindo. Así. Bien jalado. Y lo vamos por la otra capa de la falda. Las dos juntas. ¿Sí? Ahí. Pues por aquí lo vas a rematar. Y ya después le pasas costuras. Pones gafetes al final de la pretina. Ahora sí. Voy a dar la vuelta. Para que quede este efecto. ¿Sí? De una capa. La segunda. La tercera no. Porque ya por el cierre no. Es muy corto. Entonces no le puede. Entonces queda así. Ahora. Voy a coser esto. Por donde está el planchado. Le das la vuelta así. Ahí. Aquí está el planchado. Lo pones ahí. Y aquí vamos a rematar esto. Casi ahí no tan al filo. Un poquito separado. No tan al filito. Le paseo verlo porque como es tela gruesa. Esta es una tela por cierto. Un madalé. O también lo puede hacer un podesua. Es parecido al podesua estrés. Ya queda así. Y aquí una vez que le coses. Aquí lo vas con este mismo pie. ¿Para qué es esto? Porque este filito de aquí. Este filito de aquí. Lo pones acá al filo. Y te cose perfecta la puntada por ahí. Lo guías así. Te cose rectito. Y no vas choco. Y te queda excelente la costura. Esto es todo en costura. Y al final vamos a ver cómo quedó nuestra falda. Vamos a mirar cómo quedó esta falda. Que a mí me encantó. Me encantó. Aquí está la famosísima modelo. Aquí la primera capita. La segunda ahí está con el cruce. Sí. Acá está con el otro más cruce. Con la abertura. Sí. Voy a dar la vueltita a la modelo. Ya. Aquí está con el rematado que le hicimos. Lo rematas acá. Lo rematas acá. Y queda sueltita. Para que se vean los efectos de tres vuelos. Sí. Y te recomiendo que esta falda te queda para tallas XS. Small. Hasta medio. Hasta 75 centímetros de cintura. Te va a quedar excelente. Pero más ancho. Ya no te recomiendo. Porque te va a ser más gordita. Así que te quedaría solo de una capita para tallas grandes. Esto es todo. Mis queridas. Mis hermosas colegas y compañeras. Sigue compartiendo el video para llegar a muchas de nuestras. Que tal vez no sepan hacer esta falda. Así que hasta pronto. Y Dios te bendiga. Chao. Y Dios te bendiga. Y Dios te bendiga. Y Dios te bendiga.